¿No lo entienden? Ahora está atado a mí. ¡Anduin! Cumple tu objetivo final. La aniquilación. El destino de todos los que usan mi espada. Hijo mío. Esta espada no pertenece a la oscuridad. Fue forjada con valor. Y también con honor. Su legado y el nuestro te acompañan. Incluso aquí. Ahora acaba con esto. ¿Esto es todo lo que queda de él? El último destello de su espíritu herido. Consumido en las forjas del carcelero. Sin corona, sin trono, ni siquiera queda un alma para juzgar. Te he obviado, perseguido. Y con cada acto de maldad, me convertí en ti. Esa es la carga que yo debo llevar. Pero tu legado se termina aquí. Desaparece, Arthas Menethil. Que el último suspiro de tu nombre se esfume. Y sea olvidado.